Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jueves Adictos Vamos con el episodio número 2 Bueno, con la parte número 2 de este juego llamado The Rule of Land Peoners The Rule of Peoners, algo así Es que loco, la verdad es que el nombre me confunde un putero No me pregunten ni entre eso y entre que ando ahorita aquí medio viendo qué pedo que tengo que hacer Porque este gameplay lo estoy grabando luego, luego que termino el otro y no tengo tiempo que perder Entonces luego me pongo a pensar bien y como siempre me confundo con el nombre Pues me hago bolas, ¿no? Pues bueno, ustedes ya saben cómo se llama el juego, de todos modos Este caso está muy bueno la verdad, es bastante recomendable Tengo dos lingotes, ¿qué tengo que hacer? Conseguir madera Puta madre, o sea que me tengo que ir luego luego a conseguir maderita Así que vámonos allá, puta no tenemos animales aquí chavos Se nos acabaron los animales, hijos de su puta madre La máquina nos jodió Ya nos mandó gente para que nos jodiera la base Y pues bueno, The Rule of Land Pioneers Ahora sí que para que lo... ¿cómo se llama? Para que jueguen este juego Oye, ¿puedo matar al vato? Nunca he pensado si lo puedo matar, vean, es más lento que yo, es más lento, yo soy más rápido Ah no, los puedo capturar, ya me acordé Pues bueno, se me escapó el desgraciado hijo de su puta madre Pues bueno chicos, vamos a... ¿cómo se llama? Vamos a conseguir madera Y de ahí continuamos Pues bueno chicos, continuemos, vámonos rápido Porque nos estamos muriendo de hambre, de sed, de todo Estamos bien de la verga, ya se nos... ¿cómo se llama? Se nos acabaron los... los monstruos... bueno, los animalitos en esta área Ah, puta madre, ahora sí me... ahora sí me partieron la madre Me partieron la madre, la pinche máquina Está mucho más difícil y eso que en teoría no debería de estar tan difícil Porque si nos ponemos a pensar realmente Esta... ¿cómo se llama? Estamos apenas en la dificultad número dos O sea que no es una dificultad tan elevada En teoría, pero pues en realidad si está cabrón Ah, me gustaría estas tres chavos Estas tres me gustaría... a ver, te voy a dar... ¿Cuántos gusanitos aceptas? Su puta madre Estás caro carnal Una almeja cocinada Oh, mierda, ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿Un huevo? ¿Otro huevo? Oye, este perro pide un chingo por esas mamadas Esta madre está caduco Me siento estafado, chavos, vean esto Ah, sí, no, ¿y qué dijiste? Ya me dio la fresa el perro Joder No, pues sí Ni hablar, lo que pasa es que estas tres sanditas Aunque parece tontería Son demasiado... ¿cómo se llama? Son demasiado buenas Vean todo lo que me da de agua, chavos Y yo ahorita necesito agua Así que no me puedo poner... Tonto Considerando que estoy demasiado jodido Entonces voy a tener que aceptar Aunque me sienta estafado, pues ni modo Así es la vida Muy bien, muy bien Tomamos esto Comemos esto que nos dé diarrea, chavos Que nos dé diarrea Me gustaría que me dé diarrea Un poquito de agua Ok Todo lo demás está caduco, vale, vierga No puedes ni hablar A ver qué puedo cocinar No puedo cocinar nada En conclusión, estoy jodido, chavos Estoy jodido Estoy jodidísimo A ver, déjenme ver si puedo poner ya el establo Esta madre es el establo Ah, no, esto es para domesticar caballos Barton Ok Tengo uno Ok, no voy a potenciar todavía Porque nada más tengo un pollo No tiene caso Y lo voy a dar de comer Para hacer un poquito de huevo Para que haga... Aunque sea haya un poquito de... ¿Cómo se llama? Aunque sea que haya un poquito de comida Y de esto ya me gustaría potenciarlo uno más Para poder meter tres Y poder hacer sandías Perfecto Ahora sí nos vamos Esto no va muy bien Esto no pinta del todo bien Pero podría ser peor Así que no me voy a quejar Me pregunto si me debería llevar esto Chingue su madre Me voy a arriesgar Voy a conseguir carbón Y voy a utilizar mi pólvora Para seguir haciendo hueco acá abajo A ver qué podemos encontrar Tengo la esperanza que me den algo bueno luego Ok No me dio nada tan bueno Esto debería de ser bueno chavos Las gemas deberían de ser buenas Vean esto No tengo idea para qué sirvan Y voy a conseguir un poquito de... ¿Cómo se llama? De carbón Ya que estoy acá Vámonos, vámonos, vámonos Tengo un poquito de agua En la parte de allá Necesito... Ah, comida Perfecto Aquí tenemos un conejito Ven para acá No te me vayas amiguito No te me vayas Y bueno Vamos a conseguir un poquito de carbón Bueno chicos Continúenme Me voy a llevar tres despacio Porque voy a agarrar la ardillita Que está aquí Y voy a ver si hay otro animalito Más por ahí Y voy a agarrar esa madre Como fertilizante Me va a venir muy bien Ven para acá Pinche ardillita No seas cabrona Órale Y voy a agarrar el... ¿Cómo se llama? El fertilizante Esto me va a venir bien Y vámonos Vámonos directo a la... ¿Cómo se llama? A la casita La verdad es que sí me partieron la madre chavos Vamos en el día 18 Ya casi llegamos al 19 Me gustaría llegar por lo menos al 41 Lo ideal sería llegar al 41 Y ganarle a la máquina Porque si le ganamos a la máquina Vamos a meter el fertilizante Ah, perfecto Ya llegó el primero Tengo una nueva tarea para ti Ah, mierda Es uno que me da tareas Vales, verga Ya tengo una tarea Que necesito echarme ¿Cómo se llama? Miado de... De animal, chavos Pero bueno Vamos a hacer esa tarea Rápidamente Ya que... Que tengo... Bueno Sí, vamos Dos Y voy a ir a... Aquí hay nueve animales pequeños Puta mierda Ok Pero espérenme Ya casi la cago Siempre se me olvida Chavos Siempre se me olvida Ok Ah, mierda Ok Uno de estos Tengo que agarrar El único... El único animal grande Que hay aquí Antes de que me lo roben Aquí tenemos un Gensbuck Así que Vamos allá Espero que ya lo agarremos ahorita Y ya vamos a quedarnos Sin animales Nos están jugando La máquina nos está partiendo La madre, eh Feamente La máquina nos está partiendo El culo Ahora sí A ver Lo sigo insistiendo Este juego en línea Estaría muy chulo Es una verdadera lástima Que no se pueda jugar en línea No me pueden negar Que este juego estaría Bastante interesante Esta misma mecánica Que tiene el juego Pero en línea Estaría muy entretenido Animal pequeño Espérenme tantito No me he puesto El esta mamada Ya tenemos Acompletada la misión Ahora vamos a agarrar A la ardillita Ah, mierda No corras de mí Ardillita ¿Qué te hago yo? ¿Qué te hago? Soy tu amigo fiel No mames ¿No la agarré? ¿Qué pedo? Un chevato Agárralo Eso Y nos vamos En putiza loca A la base A recuperar los premios A calentar la comida Nos vamos a la base Ahorita vamos a regresar Tenemos aquí todavía Cinco animales pequeños Aquí tenemos nueve pequeños Aquí tenemos tres pequeños Pues tenemos que empezar A recolectar puros animales pequeños No nos va a quedar de otra A ver Recibimos el premio ¿Qué tenemos que hacer? Fertilizar los cultivos Una de dos Veces Y recuperar tierras Tengo que recuperar tierras Me parece bien A ver Déjame ver Si tengo animalitos Que he agarrado Tengo dos Tengo dos Tengo uno Y nada más Y tengo un zorrillito Pero ese zorrillito no Ok Ah necesito un poquito De 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 ¿Cómo se llama? De 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 excremento Para usarlo como fertilizante Para hacer esa misión Y necesito recuperar Tres premios Ah esta viejita Está buenísima Si amiguita Ven para acá Esta viejita Está de ley Porque te cura enfermedades Es de las viejitas Es de los personajes más útiles Que hay para mi gusto A ver Le voy a dar lo caduco Sé que soy un poquito cruel amiguita Pero pues ni modo Es lo que hay Quiero pensar Quiero pensar Que la máquina No se muere Con lo caducado Quiero pensar Se muere pobrecitas La verdad No es mi intención Matarlos Pero bueno Yo quiero pensar Que no se mueren Con lo caduco Vamos a empezar A agarrar Por los animales pequeños Chavos A ver Déjame ver Aquí no hay animal grande No hay bumbo No, 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 no No, no hay Aquí hay nueve animalitos pequeños Así que voy a agarrar Todos los que pueda Antes de que la máquina Me siga estropeando Así Muere perro Muere perro Me lo gasté Porque todos aquí sabemos Que no hay animales Más que animales pequeños Hay nueve animales Chavos aquí Así que vamos a empezar A contarlos Muy bien Agarramos dos Ahorita me voy Para el otro lado Voy a empezar A agarrar Lo que encuentre Ni pedo No estoy para Ponerme Quisquilloso Ni modo Lo que haya Aunque esté caducado No ¿Por qué de todos Tenía que ser un zorrito? Vales verga Bueno Un zorrillo ¿Por qué de todos Tenía que ser un zorrillo? Ah, miren Aquí hay gombos Ah, me quedé sin balas Puta madre ¿Para qué me gasté Las balas con este pendejo? Joder Ya la cagué Ok Ni a putazos Sin comentarios Perfecto Aquí hay uno Aquí hay dos De hecho Nada más había dos animales Pequeños Aquí Hay un zorrillo Ah, vales Verga Pues ni hablar Ni hablar Sobreviviré Sin matar zorrillos Vámonos otra vez Para acá Y de aquí Ya me voy para allá Para empezar a cocinar Un poco Y tengo que ir Por mi agua Muy bien Aquí vamos a ver Cuántos animales hay Hay un conejo Una ardilla Me parece excelente Babá Y el zorrillito De nuevo Sí, tenía que ser Tenías que ser tú Cabrón Aquí hay un cuerpo muerto Una lata de atún Esta sí me la como yo Esta sí me la como yo Y de una vez Ok Voy a empezar a matar Eh ¿Cómo se llama? Los animalitos pequeños Que tengo Nada más Vean esto Que bonito es lo bonito Tengo bastante comida No amigo Ahorita no quiero comerciar nada Sin comerciar Ok Parece bien No ha llovido chavos No me lo puedo creer esto No ha llovido Joder Esto es una verdadera estupidez Voy a tener que ir por Voy a tener que ir por el agua Que tengo allá en la esa mamada No sé exactamente Tres animales pequeños No sé exactamente Cómo se llama Cuántas aguas voy a tener Yo creo que dos Porque recordemos que esa madre Se hace muy lentamente Así que lo más seguro Es que solo voy a tener dos aguas Pero de todos modos Voy a agarrar Ahorita voy a empezar a comer No he comido Porque ando esperando un ratillo A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde es? No sé qué verga sea Todo esto que estoy agarrando Pero lo voy a empezar a agarrar Eh Tres de agua Bueno Tres de agua es algo No me voy a poner Quisquilloso Joder Necesito recuperar Tres tierras Chavos De aquel lado había dos Bueno Vámonos rápido Que me quedo sin comida Estos vatos Ya están aguantando mucho Ok Recuperé una Voy a empezar a sembrar Voy a ver Que puedo sembrar acá Pues bueno Solo tengo uno Para sembrar Valió verga Ok 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 Ardilla Y un pescado Ok Ahí vienen caballos Ahí vienen caballos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y como verga Quiero agarrar un caballo Era nada más uno Chavos Pues bueno Ahora sí Ya vamos a Vamos a tomar agua Y vamos a comer De una vez Que nos morimos Empezó a llover Lo siento por la viejilla Pero me voy a tener Que comer casi todo yo Porque estamos bien De la verga Chavos Y es que ya no tengo Ya no tengo más Ah viejita 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 A ver te voy a dar Lo caduco El pedo Sé que soy mala onda Pero así es la vida Ok Eso ya está por terminar Voy a dejar que se junte más agua Ahorita voy a seguir Yendo a conseguir animales En lo que voy a conseguir animales También voy a Voy a aprovechar para Puta madre Joder Es que necesito madera Chavos Pues vámonos por madera Y no voy a llevar nada Porque no tiene caso Que lleve nada Ahora sí Me la aplicaron Completamente Los chavos Me la aplicaron Completamente Ya estamos recuperando La tercera tierra Y ya con esto Ya terminamos La misión de allá Y ahorita vamos a Recuperar los premios Muy bien Ahorita pedimos La misión Ahorita completamos La misión Pero primero voy a Conseguir un poco De madera Porque lo vamos a Necesitar Me estoy quedando sin madera Así que vamos a Conseguir los 40 De madera De un jalón De bolón Pimpón Bueno chicos Continuamos Voy a agarrar Esta cosa de acá Porque se me había Olvidado algo Muy importante Chicos Todavía no complete La misión Todavía me hace falta Fertilizar una vez más Esta pendejada Que tenemos Entonces me tiene que dar Diarrea De preferencia O en contrario Hacer excremento En la calle Pero lo más factible Sería que me dé Diarrea No me pregunten No soy muy fan A que me dé diarrea Pero en este juego Es importante Es importante que nos dé Diarrea Desgraciadamente Así es la vida Muy bien Vamos a calentar Los 8 gusanos Que faltan Ya tenemos Bastante maderiux Así que Vamos a darle Tenemos agua Así que vamos a Tomarnos toda la agua Y vamos a ver Me puede dar Envenenamiento No hay pedo Me lo como Aunque no sé para qué Que me dé diarrea Que me dé diarrea Que me dé diarrea Valió verga No me dio No me dio Chau No me pregunten Poison No Envenenamiento No Envenenamiento No Todo lo envenenamiento Se lo voy a dar Al A la miguin Estos Voy a comerme Puro esto Esto Me voy a tomar Las 3 de agua Todavía no completamos La misión Porque nos tiene que dar Esto Le voy a dar Lo que provoca Esta madre Ok Oh vean esto Perfecto compa Pero manténme seguro Trabaja chido Le voy a poner esto Voy a hacer sandías Chau Las sandías son Oro puro Así que ni pedo Ok Vamos a ver A este amiguín Que le falta Ok Le doy esto Y le doy esto Y le doy esto Y vete a escalifar Amigo Vete 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 En lo que yo Voy a A ver Que voy a hacer Que voy a hacer Que voy a hacer Conseguir animales pequeños No hay No hay No hay Joder Aquí hay 4 Pues bueno Me voy a venir aquí De aquí a acá De aquí a acá Y de acá a acá El chiste es El chingarme Los 4 animalitos Que hay acá Ir agarrando Todo lo que me vayan dando Chau Ni modo Y voy a revisar Si me dan cosas Que me Que me hagan Que me de diarrea Sería interesante Sería interesante Tener diarrea Para poder Hacer la misión Perfecto Ya tengo 2 cuerdas No hace falta una más Para poder reparar Una de las máquinas Ya tenemos Otra liebre Cuenta Creo que ya nos Agarramos a todos Los amigines Que podíamos agarrar En esta área Ya me quedé Con 0 animales Pequeños aquí Creo que nada más Teníamos 2 O teníamos 3 Animales pequeños Creo que 2 Si teníamos solo 2 Ya no tenemos más Nos acabamos Los animales pequeños De esta área Ahora me voy a venir Acá que hay 5 Ah no Todavía tenemos 2 más Bueno Interesante Aquí hay 5 Así que Vamos allá Ah Zorrillo 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 Tengo la esperanza De ¿Cómo se llama? De no agarrarlo Ah Te quiero muy verga Órale Órale A la verga Órale Órale Uy este me da para agua Muy bien Estoy viendo Que aunque se nos acaba Más rápido la comida Es un poquito Más complicado Conseguir agua En esta modalidad Siento yo A ver Esta es fresita ¿No? Ah no Escarabajos No está mal Para acá Animalín Esta madre Esta madre Se la voy a dar A los A los amiguines Que tengo ahí Ok Aquí hay 2 todavía Aquí quedan 3 Vamos a ver Si vuelven a aparecer Vean esto Una almeja Uy Que sea Que sea hembra Que sea hembra Macho Ah vale Es verga Necesito la hembra Un pan caducado Uno de pólvora Me gusta Para poder conseguir balas Porque ya las vamos a necesitar Y ahora si Ya aquí agarro Este segundo animalito Y listo Me quedo sin animalito Oh Que sea hembra Que sea hembra Puta mierda Puro macho No pues no Aunque de todos modos Personalmente No utilizo demasiado Los huevos No se ni para que Verga me alegro Aquí ya me quedé Sin nada Aquí ya me quedé Sin nada Ya no tengo nada Chavos No mames Esta madre No voy a llegar Al día 41 Ni a putazos No no voy a llegar Chavos No no ser negativo Pero A esta madre Es día 41 Y vean mi día Que voy apenas 24 No voy a poder llegar Ya no tengo animales No a este ritmo Estoy acabado A este ritmo Estoy acabado Vámonos aquí Quedan dos Ok Ok A la mierda Órale perro En el hocico cabrón Bien 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 Dos más Dos más Dos animales Pequeños más Joder Ahora si que la máquina Me la está Aplicando Totalmente Una hembra Hembra Perfecto Ok Antes de ¿Cómo se llama? Ahora me voy para acá Aquí quedan dos Aquí ya nada más queda uno Que ya me estoy muriendo De sed Ah ¿Qué hay acá? Uh Vean esto Chavos Tuve suerte Y empezó a llover Ah Huevo Dos pescados Dos pescados Dos pescados Mi día de suerte Ahorita en tiempo de hambruna Oh Me viene bien Está buenísimo Porque Estoy cerquita de la De valer verga Chavos Estoy cerquita Vean Estoy muriendo de hambre y de sed ya Un paisán Ya me acabé los dos de aquí Ya me acabé los dos de acá Entonces ya valió verga esto Ya tengo que regresar a la base Se me llenó la mochila Ya no tengo animales aquí Ya no tengo animales acá Ya no tengo animales en ningún puto lado Valí madre Que se muera uno de ellos antes Porque si no Voy a valer verga A ver amigo ¿Qué me tienes? Oh Este compadre Si se la rifó como los grandes Échenle un trago al vato Si le voy a tener que dar agua A la verga Que se me muere el vato Se me muere Ni hablar Le tengo que dar Porque cuando se la rifan Hay que premiarlos A ver ¿Qué tienes para mí? Ah Yo quiero esta mierda A ver Te voy a dar Esto me puede dar diarrea Vale verga Quiero que me de diarrea Te voy a dar tres gusanos Te voy a dar Esto da energía Ay Es que esto es bueno Esto también es bueno Puta Esto es buenísimo Pero no le se lo voy a dar Ni pedo Porque necesito las sandías A ver Déjenme cocinar Van a poder conmigo Perros Ah Tengo Tres hembras Chavos Tengo tres hembras Ok Tengo un verguero De cosas Para cocinar Un verguero De cosas Si creían Que se iban a librar De mí fácilmente Esos perros Se equivocan Voy a revivir Como el ave fénix Voy a meter Las gallinas De una vez Tengo una tarea Para aquí De aceptarlas Si, si la acepto Ok amigo Pues ni hablar Vamos a potenciar Ok Perfecto Ahora tengo Ahora tengo a cuatro gallinitas Echándole Echándole huevos Literalmente hablando Así que Pónganse a hacer huevos Órale Ok Esto está bien Esto va bien Puta no Mejor me voy a comer Las sandías Ni pedo Que la sandía Da muchísima agua Chavos Vean eso Vean que bonito A la verga Yo ando pendijeando Y me estoy muriendo De sueño Vete a la verga Sin comentarios Chavos Sin comentarios Es que Me aferré demasiado A las otras chingaderas Que me estoy muriendo De sueño Y ni cuenta Pero no se me desesperen No se me asusten Soy verga Muy bien Ahorita voy a tener Que dormir más tiempo Voy a poner más comida Eeeh Voy a poner Oye esto ¿Qué es esto? Carne de ño Uno está mal No se que verga Sea esa carne de ño Pero Se ve verga Ok Vamos a dormir Yo creo que 12 horas más Me va a quedar De otra Y ahorita Tengo que ver Que les doy De comer A aquellos Y la viejita Se me va a morir Chavos Yo creo que Se me va a venir Yendo Tenía que haberle Dado un poco De agua A ver viejita No la viejita Es cabrona Aguanta vara Muy bien Eso me gusta Viejita Muy bien Te voy a dar esto Para que veas Que soy bueno A ver este compadre Como está Este compadre También es fibra Te voy a dar El pancaducas Te voy a dar Estos huevitos Te voy a dar Este huevito Esto da diarrea Así que me lo como yo Eso que da diarrea Me lo como yo A la verga A ver esto da diarrea Me lo como Vamos Que me de diarrea Por dios Que puto coraje Muy bien Tenemos otro 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 de estas mamadas Que nos puede dar diarrea Eso es bueno Pero primero Lo primero Tengo un chingo de cosas Que puedo cocinar Así que Echele fuego Vean esto Tengo bastante agua Chavos Wow No se que verga Era carne de ñu Pero Es una gozada La carne de ñu Que bárbaro Todo lo que me dio Ok No está mal No está mal Si creían Que se iban a deshacer De mi tan fácilmente Están equivocados Están muy equivocados Esos perros No van a poder Con Miguelito A ver Déjenme Ahora si Déjenme Ah Hicieron bastantes huevos Estos cabrones Me gusta Toma amigo Cómete los huevos Tú también amiguita Creo que los huevos También los podemos cocinar No sé Pero más hace los días Así crudos Chingue su madre Vámonos A conseguir Uno, dos Ya no hay animales Aquí nada más Aquí nada más me queda Un animal Esto va a estar rudo Llegaremos al día 41 No me lo pregunten Pero esto va a estar Cabrón No ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Zorrito Bueno Zorrillito ¿Por qué? Ah Hijo de la verga Querías llevarte mi zorrillo Perro Vete de aquí Cabrón Puta madre A ver Déjame ver si puedo sembrar Más aquí Porque me estoy muriendo De hambre Verga Si puedo Muy chido Muy chido Pues bueno Voy a tener que empezar A sembrar chavos Porque no me va a quedar De otra Voy a sembrar ahí Pero creo que estos perros También se lo pueden llevar Hay que tener cuidado En la parte de aquí arriba También hay para sembrar Así que voy para acá Ok Aquí tenemos para sembrar Me niego perro ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Órale Órale cabrón No es cierto amigo Colmote 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 Una Coca-Cola Genial A ver Y bueno Vamos a tener que sembrar chavos No nos queda de otra Esto lo tenía que haber hecho Desde el inicio Así que ya vayan aprendiendo No tenían que haber esperado No tienen que esperar A estar tan De la verga como yo Para hacerlo Si ustedes juegan este juego Eso lo tienen que hacer Desde el principio No me pregunten Yo no tengo la costumbre De hacer esa mamada Y por idiota Me pasó lo que me está pasando Y ahorita ya estoy pujando Por conseguir un poquito de comida Pero bueno No me pregunten Necesito conseguir Un poquito de madera Porque necesito Aumentar más El ¿Cómo se llama? La A ver Déjenme ver Todo lo que puedo aumentar Si necesito conseguir Un poquito de madera Oh Esto que me da diarrea Que bien Ojalá que me dé Ahorita Ahorita voy a revisar Ok Déjenme revisar Esto Es lo que quiero mejorar Más todavía Uno más Me falta más madera Perfecto Oh bueno Ahorita me voy por madera Necesito darle de comer A este amiguito Y mandarlo a escalifar Ya lo podemos mandar A escalifar A ver Te voy a dar Puta madre Es que te doy atún Y no te recarga nada Joder Contigo Ándale Voy a ver Que me consigues Compa Ay 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 Con esta viejilla Bueno Todavía aguantas Yo voy por madera Día 27 Ni siquiera tiene caso Que me lleve nada De todos modos Aquí donde voy yo No hay ni animales Pequeños No hay nada Estoy De la verga Literalmente hablando Estamos viendo Que la dificultad Esta No esta tan sencilla Es una dificultad A considerar A tomar en cuenta Es una dificultad Bastante decente Ya vieron Que si me esta costando Un huevo Llegar al día 27 Y si estoy pujando Osea ahorita Aparentemente Tengo bastante agua Y comida todavía Pero ya no tengo Donde sacar más agua Y comida Ando rascándole Y si esta bastante pesado Pues bueno chicos Vamos a conseguir madera Pues bueno chicos Quiero que vean esto Vean toda la vida Que tengo Me bajó la vida No van a creer Esta Oh Todavía me quemo No digas mamadas No digas mamadas Ay Viejita 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 Cúrame Por favor Amiguita hermosa No digas mamadas No digas mamadas Casi me parten la madre Lo único bueno Es que ya tengo Once de agua No mames Ahorita les cuento Lo que pasó chavos Ok Seguimos metiendo Más agua Ok Ya lo tenemos Al nivel máximo Te gustaría comerciar A ver amigo Tienes No nada De lo que tienes Me interesa Sin comerciar Ya tengo A nivel máximo Esa madre Chavos No van a creer Lo que pasa es que estaba ¿Cómo se llama? No Me traguiste un zorrillito Perro Bueno Mi pedo Ok Estaba ¿Cómo se llama? Agarrando arbolitos Tranquilamente Cuando de repente Vienen un montón de caballos No hubo pedo Los caballos no te hacen nada Literalmente Pero el problema es que Llegó Y el ¿Cómo se llama? A los caballos Los andaba siguiendo una hiena Y la hiena Si me empezó a verguiar Y valió verga Me bajó Un huevo de vida Chavos Ustedes lo están viendo Un huevo de vida A ver Necesito Ahora si Les voy a necesitar Comerme yo Toda la comida que tenemos Voy a necesitar Comérmela yo Que no es demasiada Chavos Comerme esto 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 Que me de diarrea Por favor Que me de diarrea Ok Si necesito recargarme Básicamente al máximo Todo Ni pedo Me va a doler Tener que comerme todo Y no darle a estos compas Pero bueno Por lo menos Voy a poderles dar agua A ver Voy a darles gusanitos Ah verga Los gusanitos Están fibras Los alimentan bien No está mal Te voy a dar un poco de agua Amigo Los gusanitos Los alimentan Dentro de lo que cabe Decente Y bueno Ya ahorita Si ya me voy a empezar A curar Chavos Algo es algo Ya tengo al máximo Esta madre Que era lo que quería Ya tengo huevos También Los huevos Creo que también Se pueden cocinar Pues bueno En lo que me estoy curando Vida Voy a seguir Explorando Me voy a llevar Esta mamada Por si las moscas Loca Porque ahorita No estoy para 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 Arriesgar No estoy Para arriesgar Estoy de la verga Ustedes lo están viendo Y bueno Yo creo que ya voy a dejar el gameplay Hasta acá Creo que ya Me tardé demasiado En terminar esta parte La parte 3 Está cabrón La parte 4 Vamos a ver Si logramos llegar al día 41 Quiero pensar que lo voy a lograr Pero no estoy del todo Seguro Si lo podamos lograr Voy a agarrar la agua Que tengo acá Ya tengo bastante agua Eso me gusta Pero tengo poca comida Muy bien Ya tenemos esto Agarramos esto Ven para acá Conejito Ven para acá Eres de los pocos conejitos Que quedan De hecho en esta área Ya no quedan más animales Tampoco chavos Se me acabaron Los animales chicos No mames Ok Y Vámonos 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 Yo no me voy a andar Con mamada No No viene Es que les digo Que la hiena Casi me mata Baja un putero de vida La hiena si te baja Bastante bien Hay que andar con cuidado Órale amigo Lo siento amiguin Pero bueno Esta vez no era una hiena Era un lobo Pero esta vez Se andaba preparado Si hubiera andado preparado El anterior También me hubiera fregado El problema es que Si recuerdas Me fui sin nada O sea fui por madera Pero no tenía Absolutamente nada Entonces me agarró Sin armas Sin nada Y me los tuve que agarrar A bola de putazos básicos Y obviamente Me dio en mi madre el perro Me bajó bastante vida Y me dejó muy tocado Tuve que gastarme todo Para empezar a recargarme vida Vamos a ver Ahorita que podemos cocinar Esto 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 Y esto Y bueno chicos Voy a dejar así el gameplay hasta acá Espero les esté gustando El juego Esta parte Recuerden que estamos jugando En el modo frío Un modo un poquito más difícil Del modo normal Vale bastante la pena El juego Es bastante divertido Y pues bueno Si les gustó El video manita arriba Si no manita abajo Ni por eso me va a crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Fáciles amigos Amén en el canal Si les gusta Que me alegamos Que se suscriban Que comenten Que se ha ayudado muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Y más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!